¿Cuáles son las escuelas que pretendíamos ir? Las aldeas, las escuelas especiales, muchas de las escuelas públicas están ya apadrinadas, así que agradezco como siempre el acompañamiento de los empresarios que están comprometidos con las acciones sociales de su comunidad, que no han cambiado el vaso porque el famoso derrame, cuando está a punto de derramar cambian a un vaso más grande y cada vez cuesta más el derrame. Pero por suerte se ha logrado. También contamos con el apoyo de la municipalidad a través del intendente Claudio Filipa directamente, que me ha atendido muy amable y en gestión directa nos ha resuelto algunas cosas muy importantes para lograr el evento. Leo Lucas, también de Liturem, Iván Piedra Buena. Bueno, la verdad que un equipo joven, muy fuerte, muy interesante, con muchas ganas de trabajar y se nota. Entonces los trabajadores de la cultura, la verdad que estamos contentos con esa gente que nos escucha y que tiene ganas de hacer, ¿viste? Y que entiende que estamos trabajando para Iguazú desde el 98, así que estamos acá con eso. El Tataverá, del 8 al 14 de agosto, en el marco del Día del Niño, en el contexto del Día del Niño, ya hay gente, titiriteros, que van a llegar el 7, un día antes, porque hay empresas que nos pidieron para su hotel, para sus empleados. Entonces, para no sacarle el tiempo a las escuelas, que es nuestra prioridad, lo hacemos el domingo 7 y va a haber funciones abiertas al público en el Liturem, viernes, sábado y domingo, que es 12, 13 y 14 de agosto, que la semana próxima, cuando esté la papelería y todo, le vamos a dar el detalle. Pero van a poder ver 6 espectáculos diferentes, uno para adultos incluso, que no es prohibido para niños, pero que no es participativo y para que la gente adulta tenga también un momento de recreación. De 8 grupos que vienen siempre, este año van a venir 6, con 7 propuestas y vamos a hacer, como te decía, entre 36 y 38 funciones y logramos cerrar un par más ahora. ¿Van a llegar a los establecimientos educacionales, a las escuelas? Todas las escuelas, no todas las escuelas públicas, porque voy a mentir, pero estamos desde las 2000 hectáreas, 25 de mayo, la escuela satélite nueva de Alto Paraná, barrio Alto Paraná, las escuelas especiales, las tres aldeas, incluyendo la escuela secundaria de la aldea, ahí también vamos a llegar, desde el lunes 8 al viernes 12. El jueves no, porque no hay clases y nos vamos a cataratas, que también la gente que viene, viene por el destino y les vamos a dar ese regalo para que también conozcan nuestra maravilla. Las barrios y las cataratas.